Hoy, por cierto, vamos a poner... Sí, un William Carvallo que ya vimos en la semana pasada en ese centro del campo. Aquí lo vemos casi de lateral izquierdo. ¿Por qué? Porque era compañero de viaje de Guido, un Guido que estuvo más posicional. Y un William Carvallo que no solo caía a la izquierda, sino que también salía a la presión. Aquí lo vemos de manera ciertamente desorganizada, un poco fuera de sitio. No estuvo cómodo en la primera parte porque desde esa posición más escorada de la banda izquierda era muy predisible su fútbol. Sabemos que al final William Carvallo debe disfrutar del balón, debe disfrutar de las conducciones y sobre todo dar equilibrio desde la primera línea, desde la salida del balón desde atrás. Un Betis que en ese planteamiento inicial, lo decía el míster, han tenido que hacer autocrítica, no se estuvo bien. William además necesita, para poder asumir esa responsabilidad y tener trascendencia en el juego, como se ve en esta imagen, debe tener un rol táctico que no sea predecible. De ahí que cuando en la segunda mitad tuvo libertad de movimientos, estuvo mucho más creativo. ¿Por qué? Porque se necesita interpretar el contexto de los rivales y en este caso el Leganés planteó, sobre todo en la primera parte, un partido muy táctico, un partido plagado de falta táctica, un bloque alto que electrocutó la salida de balón del juego verde y blanco y al final no estuvo nada cómodo ni Guido ni William Carvallo. Una manera de jugar, el míster lo decía anteriormente, plantear ante unos envíos en largo del Leganés un centro del campo más contundente, pero que en ningún momento vimos la mejor versión. Ya en imágenes de la segunda mitad se ve perfectamente como él, en este caso William Carvallo, solo por delante de la defensa, no solo ordenaba desde el balón, sino desde un juego posicional, prácticamente por delante de los dos centrales, jerarquizando el juego, llevando el balón de izquierda a derecha, permitiendo además con ese rol que los laterales se proyectasen al mismo tiempo, como hoy seguramente sea la idea de Rubí. Y en definitiva, generar en los rivales una preocupación, porque cuando sale conduciendo el balón el portugués, aquí lo vemos perfectamente, es muy complicado pararle. Y si además se busca rápido a canales o a los jugadores más ofensivos, como vemos en las mejores ocasiones que fueron al final de la segunda parte contra el Leganés, el juego verde y blanco se multiplica en eficacia. Al final, lo más importante de que William Carvallo tenga el balón es que se libera a los compañeros, se libera de esa responsabilidad de venir a buscar el balón en la primera línea. Hablamos, por ejemplo, de un canales que hoy seguro va a poder disfrutar de más libertad ofensiva. Y hoy, en el terreno de juego con Fekir, seguro que la conexión del portugués con el francés va a ser fundamental. Esa primera línea de pase para desahogar ante una presión que veíamos en el planteamiento del Mallorca muy agresiva, sobre todo con Cucho. Veremos si Cucho se va a emparejar con William para evitar que el Betis saque limpiamente el balón. Pero esa conexión de William Carvallo con Fekir, seguramente hoy, con un canales incluso por posiciones intermedias para ayudar, le va a permitir tener ese plus, esa letalidad en los metros finales, a un Joaquín Sánchez por la izquierda, con Fekir por la derecha, canales entre líneas y William Carvallo como eje de operaciones. En toda la segunda parte, lo que se vio claramente es que los cambios surtieron efecto, que el Betis fue más eficaz, que se tuvo más tranquilidad a la hora de iludinar jugada. Y lo más importante, se obligó al Leganés a ir un pasito hacia atrás, a no subir esa presión que se tuvo en la primera mitad, sino que, sabiendo que a William Carvallo es prácticamente imposible arrebatarle el balón, era mejor irse al campo propio para, desde esa línea primera, iludinar las jugadas más creativas. Yo creo que el problema va a ser un poco, tú decías, la presión, porque yo creo que el Mallorca sabe que tiene que presionar a William, muchas veces le cuesta sacar la pelota cuando es el primer centrocampista. Vamos a ver, porque sí que es cierto que la segunda parte estuvo más cómodo, pero también es cierto que el Leganés estuvo mucho más atrás y no tenía la presión de la primera parte. Es lo que veíamos en las imágenes, al final el Leganés, cuando sabe que en la presión alta con William Carvallo no le va a arrebatar el balón, que, por ejemplo, a Guido sí se le podía arrebatar, dio el pasito atrás. Ante esa presión alta que seguramente ponga hoy el míster rival en el terreno de juego, la alternativa es alternar la posición con canales o colocarse entre los dos centrales. Y ahí el portugués, con todo de cara y el balón controlado, seguro que puede dar más salida de balón, más eficaz. ¡Gracias! ¡Gracias!